...que miramos por los españoles y por los ciudadanos y siempre hemos pedido que se aplique el artículo 155 porque de hecho desde Ciudadanos somos muy conscientes de la situación y la realidad que se estaba viviendo en Cataluña que no se había solucionado el problema, que el problema se estaba agravando y que estaban esperando a que se dicte la famosa sentencia del proceso que está a punto de caer para que esto pueda estallar en un conflicto. Entonces el Estado tiene que tomar medidas y ahí nosotros somos un partido responsable y no nos mueven intereses partidistas, por eso queremos que se vaya Quintorra de la Generalidad y por eso hemos planteado la presentación de una moción de censura que no nos quiera apoyar el Partido Socialista catalán por motivos electoralistas para no perder esa parte del electorado porque todo está muy medido. Sánchez está como moviéndose entre dos aguas, igual que Rejón, porque las declaraciones de Rejón que acabamos de ver son iguales de ambiguas que las de Sánchez. Por un lado Sánchez en Cataluña aboga porque sea todo mucho más moderado y por no apoyar esta moción de censura y por criticar a Ciudadanos, pero por otro habla de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional que todavía es más fuerte que un 155 pactado con las fuerzas políticas. Entonces lo que vemos es que aquí se está moviendo por intereses partidistas, pero desde luego se aplica el 155 y resuelve la situación de Cataluña va a contar con el apoyo de Ciudadanos porque nosotros lo que queremos es lo mejor para todos los españoles y queremos tranquilidad y estabilidad que es lo que necesita España sobre todo con la situación económica que se nos avecina.